Mente sobre la materia, ascenso tomado. Por ahí nos están diciendo Pedro Zamora que un saludo y que algún día espera jugar con todos nosotros. Y que claro que sí, que vamos a intentar hacer otras partidas multijugador un poco más grandes. Esta primera fue una muy buena prueba y más adelante haremos más pruebas para ver cómo nos va el tema de la conexión. Porque sí, la conexión es muy importante para jugar multijugador. Si no tenemos buena conexión todos, es una porquería. Sí, se vuelve bastante tedioso. Ey, aislacionistas militaristas. ¿Dónde están? Este imperio caído, por acá. Bueno, si llega la guerra en los cielos parece que no están tan cerca. Eso me da un poco de tranquilidad. Bueno, ya en teoría ya descubrimos a todos los imperios, ¿no? Los que hacen parte de la comunidad galáctica. Yo no sé si todos, 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 todos. Por ejemplo, si hay un purificador fanático por ahí o un aislacionista. No lo veríamos. Bueno, esto es de flota. No, 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 no. No hay que hacer nada de aquí. Colonización en progreso. La verdad es que tengo un daño bastante respetable. Sí. no me tengo una cosa no llego a 20 naves y estoy casi en 2000 de poder de flota bien bien eso es respetable cuanto menos saludos a matín que pregunta que cuánto llevamos de stream no llevamos casi nada llamamos como media horita todavía queda bastante juego que no se preocupen no vamos a construir flotas y el vecino que tengo todavía es superior a mí es una constante en el pavos no ha hecho ni media nave no sigues con cero de hecho estoy ahora mismo fortificándome las defensas para que para que se lo piense dos veces y me estoy haciendo justamente si te das cuenta tengo aquí un sistema con tres estaciones y lo que estoy haciendo es un astillero allí justamente al lado y empezó a construir como un desgraciado lo que voy a hacer otra cosa entre en decadencia y bienes de consumo me asusté un trato de inmigración pero vale te lo acepto hasta que te pueda montar una sucursa encima vale vale pues telepatía investigando muy buenas noticias por ahí me están diciendo que si le puedo colocar a un a un planeta el nombre de matín glí grado bueno vamos a darle gusto a matín glí está bueno está bueno siguiendo la discusión que habíamos tenido creo que con solo el tema de 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 que fue que estamos viendo cómo crear la unión soviética en el espacio y cómo se iban a llamar los planetas se acuerdan de eso sí 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 todo por la patria todo por la patria a tín glí grado creo que es así primera guerra contra los drones mineros y nos fue bien digamos que sí una buena batalla si al menos no perdí ninguna nave nice eso siempre es bueno no perder nada eso sí de por sí creo que antes de hacer eso tengo que ir a destruir un meteoro que va a tocar uno de mis planetas duele pachar el purificador fanático me está insultando yo le pasaste suele decir cosas como me caes mal yo no sirve para nada te voy a morder y uno como es buen estratega y hace oídos sordos es decir ah bueno diga todo lo que quiera decir exactamente nunca hay que dejarse engarchar por esos males igual al final siempre los vas a purgar no yo los voy a integrar integrar purgar suenan como parecido ¿no? rayos oh genial restos vuélvete aquí bueno espérate no muévete ahí que cuando empecemos a la guerra va a tener que ala la virgen no tengo nadie aquí está pasando que salvajada gestión de flota crear una nueva tengo escasez de necrófilos ok está interesante eso no suficiente gente para convertir escasez de necrófilos si eso es como que ve a la guerra consigan los nuevos esclavos ya eso estoy viendo más bien es que cometí un error al construir este edificio acá ya veo tendrías que bajar un poquito la velocidad de volver a subirla esa vuelta queda pajarillo ok se ha quedado pasmada a ver ahora sí eh sí funciona está buena esa estrategia ok gracias ¿cómo es? vuelve pronto hola amiguitos pam 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 el purificador fanático todavía no le sabe aclarar la guerra ¿cómo es posible? ¿no es tan cerca? eh yo estoy ya frontera con frontera todavía no me ha declarado estamos viendo a las tropas ¿vale? pero como yo me estoy fortificando con las estaciones y poniéndole ahí módulos de defensa y toda la pesca te lo está pensando dos veces ok pero el desbalance de fuerzas es brutal ¿no? el es abrumador mío y solo y abrumador super abrumador tuyo es abrumador sí a ver ahora mismo por lo que yo he visto con los sensores tiene dos tropas de 7000 y una de 3000 y a mí me vamos me va a coger y me va a decir hola amiguito ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿y tu defensa es en este momento qué o qué? ¿tú estás siendo defensa? sí a ver tengo ciertas ventajas por eso de la tecnología de que estoy bastante cheto ¿vale? de que tengo de que tengo plastiacero ya que tengo ya cosas potentes ¿no? ok a ver es que las plataformas de defensa son un dolor de narices para ellos ahora mismo ¿sabes? eso es verdad entonces quieras que no bueno pues si te da si te da en este momento el el poder de fuerza para detenerlo además tengo un protectorado con el de abajo y el de abajo si tiene flota guapa entonces por eso yo creo que no me ataca todavía por eso ah claro porque el otro también te ayuda tiene sentido claro el otro es superior a mí ok 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 sí lo estoy viendo aquí al colega y son pues más o menos tiene la misma capacidad que el otro ok voy viendo en ese sentido claro a ver a ver a ver mi gobernador tiene un rasgo malo ganancia de experiencia de líderes menos 25% eso no es tan grave o sea para tener este rasgo pero ser puño de hierro que da más 10% de producción de esclavos me quedo con ese gobernador voy a dejarle un poquito la velocidad para ver las siguientes leyes que hay en la asamblea galáctica para ver que voy a apoyar y que no porque he estado absolutamente distraído de esto ah sí tranquilo tranquilo iniciativas de reciclaje no creo que queramos reciclar nada oh mentira sí somos muertos y reciclamos a los vivos tal vez si apoyemos esto pero todavía no entra la carne todavía no lo consiguen como algo para reciclar es que a mí que recicle me viene mal porque entonces no tengo tanto ataúd entonces no sé yo no sé el reciclaje me suena interesante va como bien produzca 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 capitalismo el mejor de los sistemas pues diplomático por población más 20% felicidad obrera más 5% los obreros como que no me interesan derecho de los trabajadores para esclavos como que no va no va ok listo cada vez cada vez el imperio está más chiquito la galaxia hay menos espacio eso preocupa yo no quiero tomar un espacio que está al sur de los fanáticos purificadores por físico miedo como no quiero acercarme a sus fronteras en este momento no es el momento pero tú pero tú hasta los purificadores fanáticos tienes ahí un montón de sistemas que puedes coger por eso pero no quiero acercarme estoy como como que quiero defender este sistema y hasta allí amigo yo te digo yo ahora mismo tengo láseres de nivel 4 tengo escudos y blindajes de nivel 4 reactores de antimateria hiperimpulsos de nivel 3 propulsores de nivel 3 lo otro de nivel 3 y ya mismo empieza con lo de avanzado o sea en tecnología vas muy bien yo voy 3 1, 3, 2 yo voy no yo voy apenas 3, 3, 3, 3 no tengo nada de láseres solamente tengo cañones de rieles en 3 pero bueno la defensa la tengo en 3, 3 o sea que no está tan grave vale pero en general mis vecinos están exactamente igual no veo ninguna diferencia así abismal en este momento pues menos mal que he empezado ya con las doctrinas militares ¿sabes? porque madre mía ¿ok? ¿qué dices? las las doctrinas militares estas las éticas perdón por sobre decirlo ahora mismo me ha dejado un poco ¿la doctrina militar? ¿hablas de las tradiciones? de las sí las tradiciones eso ¿en las doctrinas de guerra o las tradiciones de guerra de supremacía? las tradiciones las de supremacía bien bien ya tengo mi tercera ventaja de ascenso ¿cómo están ustedes? yo me falta poco para la tercera a mí me falta bastante realmente es que le he dado bastante a la unidad yo creo que estos imperios de los necrófagos especializan en esa unidad por el tema de la cámara de elevación como para poder transformar necesitas tener esta cámara de elevación y la cámara de elevación te produce unidad o sea que ya está atado a ser pura unidad por ahí me está diciendo damn this que Ruxo tú estás en positivo de energía no eres así nos está engañando es verdad yo nunca estoy en positivo pero bueno en esta vez sí curiosamente estamos muy bien no tengo nada que hacer no tengo nada que quejarme siempre te puede quejar como se suele decir ¿no? sí siempre se puede uno quejar de algo eso es verdad ya tengo tratos con los con los curadores no me acuerdo ¿puedes revisarlo? eso es importante no lo tengo muy bien da mi investigación bitch algo gracioso creo Ruxo que me acaba de pasar el mismo evento que a ti de los bailarines ajá y por ser mente colmena lo resolvieron de la manera más linda de todas eliminándolos totalmente de acuerdo adiós es que empezaron los eventos previos de hay tensión no sé qué y literalmente fue como invasión terminada y yo como así nunca hubo invasión los exterminaron fue muy fue muy quirúrgico ¿no? asesino de leviatán ¿tienen leviatán cerca de sus tronteras? todavía no no realmente lo único que tengo acá cerca es el el mundo de de los de los robos mineros el sistema el sistema donde hay de por sí debería tumbarlos para conseguir la reliquia de ellos yo creo que voy a hacer otra guerra vamos a ver si ay no aceptaría mi anterior aliada no aceptaría una guerra ¿por qué? ¿qué pasa amigo? Ruso ¿te sientes mar sin guerra? sí pues es que este tipo es el que me ha ido quitando territorio quiero arreglar ese pequeño detalle pero bueno no es necesario Ruso ahora vale se había quedado pajarito ¿qué pasó? nada que se había quedado pajarito pero ya vuelve sí ya ya está funcionando solo sin que hagamos nada me encanta bueno se siente la diferencia ¿no? con el nuevo parche es que el nuevo parche está muy bueno para el multijugador de verdad yo o sea la velocidad que está corriendo en este momento en rápido si lo pusiéramos en muy rápido estaría está fluyendo muy bien está fluyendo muy bien la verdad es que estamos yendo bastante las cosas van bien ¿puedo terraformar? sí puedo terraformar muy bien lo que me falta es plata como cosa rara baja un poco y vuelve a subir o sea ha quedado otra vez bloqueado vale a ver que cambio un día pues no no era nomás que le hiciéramos una alabanza y ahí nos hace quedar mal ya ahí va ah ya ya dijeron algo bonito de mí a cagarla exacto ya puedo embarrarla adivinen quién apareció por mis territorios ¿quién quién? la unidad enigmática ah muy bien o sea literalmente soy el más malo del sistema no pero eso no se lo dan a nadie en específico ella simplemente anda al azar sí va por ahí dando vuelta y se me loca por si me callaba ¿alguna vez han hecho mundos de esclavos? yo creo que nunca lo he hecho ¿qué? la decisión de crear un mundo de esclavos yo la hice una vez y es divertida es súper divertida pero te ganas la enemistad de todo el mundo especialmente los que quieren ser las civilizaciones que quieren unir a todo el mundo ven esa decisión como lo peor pues a ver soy un pirata espacial creo que no importa mucho lo que importe la gente lo que piense la gente vaya entonces pirata adelante con tu misión si reacción completa me gusta ya voy bien con sensores nice vale no sé cómo carajo pero me la acaba de liar el purificador me ha cogido un sistema en mitad sistema completo flota una flota que se llame Cossacks me piden por ahí también en el chat vale vamos a darle gusto al chat en las cosas ya que no estamos interactuando tanto con ellos entonces esta flota se llama Cossacks Cossacks pero Cossacks raras no como Cossacks de Cossacks me entiendo sí 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 no de Cossacks no de Cossacks de Cossacks creo Rutsu todo bonito pensando cosas bonitas de las palabras y nosotros ya sacando el lado negativo el lado mal pensado siempre es así siempre es así lo lógico piensa mal y acertará eso es parcialmente cierto qué maravilla estoy en en física y en sociedad con casi un 80% de eficiencia ¿cuánto estás produciendo en este momento? 400 opa va bien va bien y estás bien con la excesión del imperio ¿cuánto estás produciendo de ciencia? declaración de guerra a uh purificador esto lo voy a poner normal vale vale sí gracias vamos a ver cómo te va contra este purificador yo creo que has tentado mucho a tu destino my friend ¿quieres ayudita? pues tiene un pacto defensivo con el con la barriand vamos a ver si lo ayuda pues si no pues ayudémonos entre nosotros para bueno sí también dame sensores vinculemos sensores para ver qué está pasando listo voy a ayudarte hablando de eso y también contigo bueno voy a aclarar la guerra ¿por qué no? a ver si podemos ayudarte ¿qué le voy a aclarar a vosotros la guerra o qué? ¿ah? ¿qué le voy a aclarar a vosotros la guerra para que se distraiga o algo o qué? pues voy a aclarar la guerra ofensiva con vamos a ver si se une a mi aliado a ver si podemos distraerlo un poco no este tipo no se uniría podemos declarar una guerra entre Camilo y yo pero es que Camilo en este momento no es que tenga muchas flotas y si le declaro la guerra lo invitas a entrar ¿no? ay sí o sea que no creo que por tu lado sea no muy buena idea yo creo que yo sí puedo hacerlo sin morir miserablemente en este momento ¿sin morir en el intento? sí aunque no estoy tal todo seguro ¿eh? creo que hey esta gente tiene convertir poblaciones en necrófagos oportunidad ¿what? a ver yo te digo una cosa en tema de de tecnología les doy un repaso muy 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 grande y eso quizá es lo que me salve a mí el tío pero es que estoy viendo tu estación defensiva y tu estación defensiva no es que tenga nada no es que no me ha dado tiempo a construir más es que me lo he gastado la he subido a nivel 2 y me lo estoy gastando todo en la flota si te das cuenta tengo 3k de flota casi 3k de flota en una y la otra se está construyendo bueno intentemos salvarlo porque si no esta partida multijugador sería lo lo más rápido del mundo vamos a ver cómo nos va con esto lo bueno es que ya tengo los motores de salto y puedo saltar a la espalda y cosas así podemos hacer un pacto un pacto para unirnos los tres o algo así sí dijimos que eso era mientras podíamos detener amenazas ¿no? el fanático purificador las crisis y las podíamos luchar juntos los ensambres depuradores y ese tipo de cosas o sea que no estamos incumpliendo las reglas de la partida entonces como dicen pasen el pacto de ¿cómo se llama? de una agresión ¿cómo se llama esa vaina? ¿pacto de una agresión? no es ese pacto que supuestamente nos une cuando hay guerra con el otro el enemigo de tu amigo es mi amigo no sé cuál pacto es toca mejorar las relaciones usted mantiene 10.000 7.000 4.000 1.500 ¿qué es esto tío? sí 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 yo estoy viendo la flota y estoy ahora mismo tiritando ¿sabes? la veo cruda ¿eh? uff ¿me lo dice o me lo cuenta? te lo digo es que así le declaro la guerra no sé no sé qué puede hacer tengo una de 5 y una de 3 y yo tengo una de de 3 bueno yo creo que es el fin de netfow no mentiras a ver ¿y tu vecino qué? ¿no se está moviendo? ¿no te va a ayudar? no no lo sé ¿qué está haciendo? está quieto en su territorio tiene 2 de 5 una de 3 él sí te podría ayudar ¿ya le hundiste el botoncito a una de tus flotas que es la de seguir flota? ¿cómo que seguir flota? hay un botón en las flotas que se llama punta de lanza que eso anima a las flotas aliadas a seguirla entonces como que la punta de lanza es la que van a seguir tus aliados cuando se les da la gana obviamente no porque no lo hacen siempre pues no sé dónde está el botoncito es uno que tiene en tu flota que tiene como ya viene que son como 3 triángulos 3 triángulos sí sí punta de lanza sí ahí viene 8.1 uh mamita ah aquí ya te tumbaron la estación no huye 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 no puedo huir si huyo ahí ya se acabó o sea la peleaste declaró la guerra a mí también nosotros declaramos la guerra ofensiva para ayudar supuestamente vamos a ver si ayudamos no estoy muy seguro estoy purísima me está atacando ya en dos sitios y estoy fuera va a aprovechar para tomar territorio mientras está por allá mira cómo se aprovecha cuál es la moral por lo menos aunque sea sí o sea literalmente tiene que perder algo vamos a perder un valioso amigo tenemos que hacer algo entonces es verdad el ejército pero si le puedo robar territorio para que se mosquee y suba es cierto sí podemos hacer eso vale vale ustedes siempre empiezan lo peor de mí no no me parece es una guerra de distancia lo más seguro es que se vaya contra ti no yo no creo que el fanático purificador venga por mí yo estoy más lejos yo creo que iría primero por Camilo pero se está enfocando primero en espados obviamente pues hagámosle ruido y bajémosle los recursos y demás robándole territorio sí tú le puedes robar territorio arriba con relativa facilidad mi problema es que yo estoy o sea mi entrada hacia él está directamente al lado de donde está con con Ed Paus o sea que no va a ser así como que uno diga uff ultra fácil no pero es que le va a quitar todo o sea todas las estaciones defensivas las que tenía se las va a quitar pero tus planetas están arriba o están abajo están arriba o sea yo tengo mi imperio está arriba estoy ahora mismo en la en la de Yusnar estoy haciendo ya las plataformas de defensa estoy con el mercado comprando aleaciones como un desgraciado y lo único que le falta es poner posición fetal y llorar eh sí básicamente yo acá la entendí que cruel esa no lo estás disfrutando porque no sos vos literalmente a mí me pasó así en una partida literalmente fue ah yo te conté que declaré una guerra con una persona que no me di cuenta que tenía tres aliados que eran mis vecinos y era como apague y vámonos sí es verdad es verdad es verdad oh shit está bueno bueno a ver son cosas que pasa bueno mis pequeños mosquitos ya van casi a cuatro sectores para empezar a picar venga tenemos una dichosa comunidad galáctica no podemos decirles vengan ayúdenos ah bueno tengo ahí tengo ahí un planeta que acabo de colonizar que tampoco no tiene nada y que se entretengan con eso pero por ahí abajo que mientras yo voy a lo mío bueno sí bueno esta partida es interesante porque nos ubican otros como jugadores como venga como nos podemos ayudar para que la verdad cohesista todo y la verdad pues somos muy muy amigueros es cierto yo como te digo yo doy gracias vale a que tengo una economía muy muy fuerte tengo un montón de recursos que he vendido y estoy ahora comprando las acciones para para reforzar todo si no es que sabes que vi también por ejemplo eso de distribuir entre tantos puntos de choque te gastó muchas aleaciones que pudiste haber invertido en las naves eh sí yo creo que es mejor tener un punto de un choke point nada más fuertemente defendido y el resto invertirlo en naves o sea más de eso es porque gastas un montón en aleaciones y al final te las quitaron las dos sí pero ese es el problema de los fanáticos purificadores la otra vez está jugando una partida con un amigo así privada y me salió un fanático purificador en el sur y sacó al año 20 o sea al año 2020 tenía tres flotas de 2500 era una cosa ridícula era imposible vencerlo imposible literalmente hacían mucho ruido sí 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 hay que madre mía qué podemos hacer puedo comprar voy a comprar flotas a los piratas oye mi buena idea pues mira no te digo yo que no sabes que como tengo mucho de este se lo mande ahí en plan kamikaze si lo mandas si lo mandas en modo kamikaze él no se respawnea si te destruyen esa flota no es como que se reactive de una es un problema literalmente estoy muy pobre y no le puedo comprarlo más carito quedamos con dos tan mercenario el escuadrón más caro que tiene es el de 9000 dámelo no y tu vecino es el peor vecino del mundo o sea esa alianza defensiva que tenés es una porquería no te ayudó ni 5 pues mira mira lo que le acabo de comprar a los piratas a ver a ver 7000 de poder de flota flota de 7k muy bien muy bien 9000 de energía me ha costado un dolor pero me cuesta algo chistoso yo ya no la puedo comprar o sea literalmente si jugamos una partida multijugador no siempre es así si alguien te adelanta a comprártela incluso si la compras la IA tú no la puedes comprar sí ahí compras la semana más cara venga papitos vengan a hacer ruido ¿por qué estás sin órdenes? ¿cómo así? ¿qué están haciendo? maldita sea creo que todavía tengo sensores malos o es mi impresión que no veo nada lo que está pasando tengo sensores 2 no los actualicé no los actualicé nefau ¿te sientes respaldado en este momento? eh no yo pensé moralmente como dicen moralmente al menos sí pero la respuesta fue concreta no 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 se deja engañar yo creo que ya están yendo por el norte ¿sabes? este tipo creo que está subiendo para arriba porque aquí abajo hay una flota de mil que se ha quedado aquí de mil quinientos que se quedó parqueada pero no veo pues como ya empecé a quitarle territorio sí pues sigue sí es posible que esté yendo para arriba ayuda ayuda ahora empezamos a mover yo ataco Citriane y tú atacas Kithara eh sí y lo vamos distrayendo me llevo la de siete mil directamente ¿no? sí ese pirata que está arriba tuyo ¿ya lo conociste? sí es el que le he comprado ah ok yo también le compré lo voy a mandar directamente para Kithara opa 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 no todas sus flotas están parqueadas donde iba yo uff ¿ah sí? tiene siete dieciscinco en Citron ¿cuántas tienes tú? yo tengo no es que no lo tengo tanto yo tengo cinco punto cuatro y tres punto uno vale pues yo voy a llevarme los siete mil que tengo aquí a Kithara me voy a meter en Kithara directamente y apenas el vallo yo le ataco Citron sí a ver ¿cuándo va? vale rendimiento de esta cena en Minara bueno mira es hora de empezar a darle duro a la investigación porque he sido muy descuidado bueno ha sido un capítulo interesante sí las capas de los piratas estos son tochas ¿eh? ¿sí? sí sí estamos hablando de niveles 3 de tecnología de armamento defensa de nivel 3 o sea está un tiene muy buena tecnología sí sí comparado conmigo tecnología está decente o sea está equilibrado le ganas un poquito en tecnología le gano pero en poder de flotas casi o siete mil de golpe y están están bien o sea mola mola merece la pena gastarse la pela en eso ok de hecho no sé si me dejarán comprar la otra frota si no se la compro es lo que tiene la mejor corporación tengo ahora mismo unos ingresos de energía de casi 70 casi 60 de cristales un montón de comida de todo entonces bueno al menos hemos sabido hemos aprovechado los recursos que hay en la galaxia eso es un punto a favor sí no sé por qué todo el mundo quiere ser esclavo en mis sistemas es una cosa tan ridícula es como por favor no sean esclavos quiero que sean ciudadanos libres muy absurdo sigamos comiendo distritos oíganla y no he visto a mis enemigos ¿dónde están? ya me da miedo no sé yo le he hecho ahí un ataque relámpago en gitara a ver qué es lo que lo que hacen ellos yo con las corbetas estoy tomando los sistemas que no tienen bases y con los piratas voy a con los que tienen las bases estelar dame el otro escuadrón que tienes ahí de corsario anda que te lo he visto tráelo para acá que te dice que lo tienes aquí tráelo para acá sí, sí, sí no me lo vengas a quitar ahora el de 4.000 el de 10.000 se lo he comprado yo y el venir para acá voy a pelear conmigo tú todavía sigo sin tener la carne es débil qué triste vale, creo que acaba de aparecer él sigue parqueado en citrón sí, está trayendo ejércitos parece que quiere venir a por Gribón o por la que tengo ahí creo que va a ir no, creo que va a ir hacia Jonox Mao ¿cómo así? ¿hoy vamos a tener el evento real? sí, pero viene a Gribón que tengo ahí un planeta ah, Gribón ok, ok, ok tiene sentido yo creo que eso es lo que lo está parando o sea, es lo que lo está frenando a eso bueno, por lo pronto Camilo lo está destrozando arriba o sea, qué bien sí a ver, mientras te entretenía con nosotros tú cómele la tostada como se suele decir ah, sí tranquilo eso eso lo aprovecho porque me sirve en doble vía para mejorar mis flotas en experiencia y ganar recursos sí, sí total pues sí, recursos gratis no se le niega a nadie y además de pronto un planeta mal parqueado por ahí y dice venga pa' acá sí, sí, sí sí, listo, saltó ok apenas se mueva hacia Gribón yo le salto de nuevo a Citroën entonces yo voy a ir a a Gribón para obligarle a que mueva las tropas para que te sea más fácil no, de hecho deberías moverlos a Nietz yo creo ¿a dónde? ya que está cerca de Nietz sí, vele sacando territorio ah, vale porque si no puedes gastarla en este momento no puedes usar esas flotas te las desaparece acá acá estamos en una guerra de desgaste sí claro habla me preguntan que por qué no elimino la esclavitud por qué no puedo porque el origen de los necrófagos impide que cualquier otra población no sea esclava podría bueno, podría quitar el esclavismo del rebaño eso sí es cierto como ahora transitorio en vez de tener economía estratificada podría colocarles condiciones aceptables Ruto, di la verdad a ti no te gusta tener pasajos te gusta tener ese esclavo no, pero ya mi población principal va a ser casi que casi ah, no, sigue esclavizada ¿por qué sigue esclavizada? no entiendo en fin ¿o será que no lo cambié bien? hey, fortaleza estelar bien, acabo acabo de conseguir el primer psíquico se movió listo voy para Givón sí, ha bajado para abajo se está moviendo para aquí abajo vamos a crujirlo por arriba vale, vale, vale de hecho creo que me lo va a meter hasta la capital voy a intentar ir a hacerlo relámpago eh, uh ¿qué está pasando? ¿por qué tengo tanta penalidad? ah, estoy en una estrella de neutrones ok voy a cambiar la política a despliegue rápido y metámosle perforador de la realidad pulta vamos a apenas tengamos una guerra importante ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué?